¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 12 de la serie con mods. Yo estoy aquí con Ángel. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola chicos, hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. Hoy día me he puesto más guapa. ¿Por qué será? Bueno chicos, en el episodio anterior que está en el canal de Ángel, pues ha construido, él, bueno yo le ayudé, pero obviamente ya saben que la idea de las construcciones es de él, pues ha construido el Ivernadero o Vivero, no sé cómo llamarlo, ¿Vivero? ¿Ivernadero? Bueno, no sé, una de los dos nombres también creo, que ven aquí al lado derecho de la pantalla. Y pues no se olviden chicos que esta serie va los sábados y domingos, van dos episodios por día, primero en mi canal y luego en el canal de Ángel. Igual los domingos, primero en mi canal y luego en el canal de Ángel. ¿Sí chicos? Así que no se olviden de ver los episodios en ambos canales. Ya saben que en la descripción del video estoy dejando el link del canal de Ángel para que vayan a visitarlo. Además, él también está subiendo otra serie y creo que también por ahí he visto que está simplicando otra serie más. Así que no se pierdan, no se pierdan, no se pierdan las series de Ángel que están muy, muy geniales. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a recorrer un poquito lo que ya vamos haciendo, porque pues la otra vez estábamos en la Mineshaft y no les mostré lo que había en los cofres. Bueno, este es el Ivernadero, está quedando, está quedando bonito. Bueno, los episodios los grabamos el mismo día, los cuatro episodios, el de los sábados y domingos, por eso es que ven que está todavía creciendo, porque recién hemos terminado el episodio anterior. Y bueno, aquí en los cofres les voy a mostrar lo que hemos recogido de las Dungeons. Mire, tenemos este cofre solamente de libros encantados, mire, tenemos empuje, prote... Miren, 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 miren qué guay. Todo esto en una sola Dungeon, ¿eh? Y ya Ángel tiene marcado un punto donde hay otra Dungeon. Así que chicos, lo vamos a hacer en un directo y vamos a ver a quién podemos raptar, si no lo hacemos nosotros dos nomás. Sí, hoy día se salvó alguien del rapto y vamos a raptar a Pac, pero pues ya no contesta. Sí, sí, qué triste. Sí, qué triste porque es muy guay grabar con él. Pero bueno, no sé, estará haciendo algo ahorita. Espero que para el próximo episodio lo podamos raptar para el episodio de Ángel. Miren, miren, todas estas pociones y este libro pues que ya vieron que también lo recogimos de la Mineshaft. Estas son las bolas de cristal que pues como los chicos han entrado también pues ya han dejado las bolas de cristal ahí del Combs Alive. Miren, tenemos todo esto, estas semillas pues normales del Minecraft. Todas estas herramientas que también una que otra que hemos conseguido en las Dungeons, miren. Esta espada de hierro, esto de aquí, bueno, todas estas son de la Dungeon. Casi todas las herramientas que tienen encantamiento son de la Dungeon porque incluso tienen el nombre que eso ni siquiera del creativo se puede sacar. Así que pues miren, es Woodland, Hatchet, pues tienen nombres especiales que eso no hay forma de que nosotros lo hagamos. Y bueno, todo esto es el Terracius, que ya, esto de aquí ya lo vamos a ocupar dentro de poco. Creo que en el siguiente episodio, si no me equivoco, vamos a hacerlo en, vamos a hacer nuestro establo. Eso quiero probar porque según, yo creo que se puede plantar en cualquier lado, pero Ángel, bueno, también puede que tenga razón el hecho de que solamente tengamos que plantarlo en algún bioma especial. Pero yo voy a probar en plantarlo aquí, Ángel. Tenemos ya 36 diamantes, tenemos este bloque de diamante que Ángel consiguió de la Dungeon. Este de acá que ya vamos a utilizarlo. Ay, perdón. Lo siento, lo siento. No te preocupes. Bueno, esto que dropean los enemigos. Piedra, madera. Estas puertas que tenemos acá, que todavía no tenemos cofre especial para el Malicidor. Todo este hierro. Acá tenemos monturas. Esto es del Elemental Dimensions, que son para las, vaya, para los portales que se han generado por ahí, que hay varios. Tenemos estas armaduras de caballo, que ya vieron que por acá cerca hay caballos. Bueno, comida, que este es del Mom Mash. Cooked Crocodac, que creo que todavía no ha salido en video. Este Betabel. Bueno, ya saben que se ve distinto también por el pack de texturas que estoy usando. Hasta ahora yo no me acostumbro. Miren, esto es del Green, del Armor Plus, perdón. Que es para hacer armaduras, que solo picó Ángel. En el episodio de donde estuvimos en la Mineshaft. Y bueno, todas estas armaduras también que están encantadas. También son de la Dungeon, pero como son de cuero, pues no es como que muy útil, es que digamos. Bueno, este es un cofre de las invitadas. Y este es de los invitados. Pues cualquier cosa que ellos... Ya saben que pueden venir cada que... Bueno, le invitamos y si pueden, pues se entran a grabar con nosotros. Y hemos tenido a Tangna, en el primer episodio estuvimos a Pac. Y bueno, vamos a ver, espero que podamos raptar a Pac. También para el episodio de Ángel, Lidia. ¡Oh, ya creció la calabaza! ¡Mira! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! Lo que me gusta de este par de texturas es que no tienen líneas los vidrios. O sea, yo estoy sorprendida porque es la primera vez que veo el vidrio así. Aunque Ángel dice que cuando es de colores, pues es distinto, ¿no? No sé cómo se puede plantar esto. Ah, no tengo la asada aquí. Pero no sé por qué, estoy casi segura que se puede plantar aquí. Casi segura, no estoy segura, ¿eh? A ver, voy a... Hay que ser que suelta su retoño, pero no... O suelo... Si quiero ver si puedo plantar el árbol, aunque sea, por si acaso, voy a tener el agua ahí. Los árboles tienen que tener... ¿Agua? ¿Mande? ¿Tiene retoño? Aquí está el retoño. Ah, hay retoño de apple. De manzana, de pera y nada más, ¿no? Sí, sí, está. Estas de las uvas se hacen junto a la pérgola. O sea, las uvas crecen en las pérgolas, así que no puedo plantarlas en ningún lado. No sé si estoy equivocada. Creo que también hay bananas y no me acuerdo qué otra cosa crece pegado al... A las pérgolas, así que por eso es que no lo saco. Entonces, que solamente el peral, no es que la pera sirva para algo. Bueno, voy a poner yo acá mi arbolito, ya que Ángel no quiso ponerlo ahí adentro. Bueno, pues yo pondré mi arbolito. Voy a poner uno ahí y uno acá. Y acá al otro lado voy a poner. Dos bloques, tres bloques. Oh, ¿y el otro? ¿What? Sí, este es lo que estoy viendo. ¿Desapareció? No lo veo. Yo tampoco. ¿What? Seguro que cuando crezca no se lleva el invernadero. ¿Crees que esté muy pegado? No sé. Por aquí. Mira, a ver. Ángel me aparta. Solo para que veamos qué distancia, si es que crece, qué distancia puede abarcar. Y así igual podemos hacer un rivero, pero para árboles. Sí, para lo que sea del terráqueo, ¿no? Porque también hay flores por ahí y podemos decorar. O sea, para que sea algo bonito, ¿no? Sí, sí. Oh, de verdad no sé por qué todavía estoy ahí. Y como que qué chévere, qué bonito. Falta poco para dormir, así que nos quedamos todavía por acá. Y ya vamos a ir a buscar a mi galán. Oh, chicos, escuchen. ¡Uy, lo siento! Tenía el arco en la mano, no fue a propósito. Voy a guardar primero antes de que me olvide, porque si no voy a tener que bajar de nuevo. Bueno, entonces el coco. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, mira, leche de coco! Leche de coco. ¡Ah, mira, pastel! Orange Cream Soda. ¿Doug? ¿Qué es doug? No sé. ¿Qué qué es de chocolate? ¡Oh, qué rico! ¿Se puede craftear comida con eso? ¿Y qué más? ¿Con la pera? ¿Con la pera nada? No, parece ser que nada, ¿no? No, solo con el coco. Bueno, qué pena, pera, ¿eh? Ya no te voy a recoger, pera. ¡No! ¡A dormir! Ahora sí, ya estoy lista a dormir mis ocho horas. Bien, bien, bien. A ver, ya vamos, vamos. ¿Dónde hay un pueblo cerca? Creo que todo derecho hay un ocio, sí. De hecho, yo sí he visto, o sea, sí he tenido este Model Comes Alive en mi serie en solitario, el que intenté tener, ¡ja! Pero nunca lo usé como tal, así que para mí es una novedad. Ah, por acá, ¿no? Ahí lo veo ya. Sí, sí. Nunca, nunca lo utilicé. ¿Tú has utilizado este mod? No. Por ahí leí que... Es que es mi primera vez que utilizo este mod. Oh, qué... Ah, ¿en serio? Sí. Por ahí leí, que no sé si es cierto, que puedo ocupar a los aldeanos para que sean mineros y esas cosas. O sea, no sé si sea cierto, ya saben que algunos... Oh, pero está en el agua. Que algunos, este, trolean un poquito. A ver. Pero aún así será interesante. Sí. No sé, estaba pensando que había otro lugar. Ah, mira, hay ovejas. De hecho, ya creo que en el próximo episodio, dentro de poco, vamos a tener ya nuestro establo, porque es algo que también queremos tener. Sí, sí. Oh, ya. Ángela, apártate. Por favor. Por favor. Mira, hay una chica. No, 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 no. El granjero. ¿Qué pasa? Ah, pero habla en inglés. A ver. Dice, why, hello there. Vamos a darle... Vamos a darle... Mira, esta está, está bonita. ¿Por qué no me dejes interactuar con ella? ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué lindo! No me dejes interactuar con ella. Qué raro. Yo quería eso. Me he hecho sonrojar. A ver. Vamos a hacerle una broma. Creo que hasta podemos hacerle su... Su casa. Ah, tiene dos corazones ya, ¿eh? Voy a ponerla casi I.M.G. No entiendo por qué esta chica se llama Esteban. Y... O sea, no entiendo por qué es una chica y se llama Esteban. Oye, este se llama... Es avaricioso. A mí no me gustan los avariciosos, ¿eh? ¿Cuál es? Ah, estado interesado. Madre mía. A mí no me gustan los interesados, ¿eh? Eres... Pero bueno, por ahí voy a ver si te ocupo en algo. Para que trabajes. Sí, sí, es mejor, ¿eh? Solo para que trabajes, ¿por qué? A ver. ¿Este es un chico o chica? Ah, es chica. ¿Es chica? A ver. Magnolia. Es mujer, ¿no? Ah, sí, es una chica. Personalidad sensible. Es una chica. No, no, ya. Me sigue uno. A este no le di. Sígueme, sígueme. Vaya. A mí nadie me sigue. Esta es chica. Otra chica. ¿No hay más chicos? Por ahí vi algunos. Mira, Florentina, la pescadora. A ver. Estado pasivo. Personalidad aburrido. No me gustan los aburridos tampoco. Por aquí, Ceci, mira. Aquí hay más chicos. A ver. Estado tonto. A ver, voy a hacerle un chiste. A ver. Dice que está aburrido. Vamos a hacerle una broma. Estado risueño. Sí, pero dice que es aburrido. Así que. Pero igual. Lo voy a llevar a la casa. Solo para. ¿Estarudo? ¿En serio? ¿Quién? ¿Que tú eres de estarudo? Esteban. No, no, la chica está. Esteban, la guardia. A ver, Alberto. Estado pasivo. Ah, pero está casado. Hmm. Oh. Voy a llevar solteros porque si no voy a tener problemas, eh. Mira, aquí hay un granjero. Solo hay granjeros. A ver. Eliseo. Ah, tampoco es soltero también. Es sensible, como yo. Pero si él es sensible y yo también. Esto no va a terminar bien. Sí, no, no, no. No me empujes. Oh, me está empujando. Oye. Está tan sensible que, 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 what? Dice, no me molestes. Mira, mira, se va, eh. Oh, wow, wow. Wow, Ceci. Tienes tres atrás. Vaya. A mí nadie me quiere. Pero tú le das, sígueme, pues. No, se va, se va. No, 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 no. Sígueme. Sígueme. Ah, pero, pero esta es casada. Me estoy metiendo con una casada. Oh, Ángel, qué mal, eh. No, no, no. Porque estos son solteros, ¿no? Sí, soltero. Soltero. O sea, este es... Bueno, voy a tener que, que, que llevarlos así. A ver. ¿No hay más? Vengan, chicas. Parece que no, sé, sí. Me da risa porque, porque las chicas las hacen... No me había dado cuenta que las chicas las diferencian de los chicos. Oye, míralo. ¿Qué dice? Que nadie las sigue, lo sigue, míralo. Míralo. Mira, incluso viene una roja. Con armadura. Ven, 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 ven. A ver, a ver. Bueno, ya que no se puede en la vida real seré en Minecraft nomás, pues, ¿no? Claro, pues, sí. Porque en la vida real ni, ni... Nadie me da bola. A ver. El único que me dice guapo es mi abuelita. Y yo como ni salgo. A ver. Vamos, chicas, camina muy lento. ¿Y se puede hacer que ellos se casen entre ellos? De verdad, voy a ver videos, voy a ver este, perdón, reviews de esto, de este mod, porque sí, no sé, me da curiosidad. Hola, mírenlo, ángel. Oye, hay una que tiene un pico y una espada y de diamante. Sí, sí. A ver. Les hacemos... También tendrán su casita, ¿no? A ver. Por mientras, lo voy a guardar aquí. Ojo, no, no, eso no es justo, la casa es de los dos. Bueno, yo meto a mis chicas también aquí. Sí, pero aquí abajo, no arriba, ¿eh? Sí, sí. Puedes... Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Y a mí, ¿quién más? Quédate aquí. Creo que son cuatro. Tú también has traído cuatro, ¿no? No, tres. No, cuatro. Oh. Una no se queda aquí. Se está yendo. Le hacemos una casita, ¿no? Pero, ¿dónde? Sí, sí, ¿dónde? Porque por acá... A ver, tú tienes pensado más o menos el establo cruzando esto, ¿no? Sí. O sea, para allá. Entonces, por acá puede ser la casita de ellos. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, por aquí podría ser. Pero, ¿cómo será? ¿Una casa así sin nada? O sea... No sé. ¿Iban a estar todos? No sé. ¿Cómo decoración? No se tiene que hacer una casa grande porque... Porque tal vez... No sé. No sé si se pueda. Voy a averiguar bien si es que pueden trabajar también. Hacen algo, ¿no? O solamente son así... Mobs que... A ver, voy a seguir viendo que... Ya veremos cómo hacemos su casa ya en los siguientes episodios. Porque obviamente no nos vamos a tener aquí encerrados. Y de paso tenemos tiempo de pensar. A ver. Interactuar. Dice charlar, broma, regalo, estrechar manos, contar historia, coquetear, abrazar, besar. Creo que esto es en español. O sea, el chat se pone en español con el idioma de España, creo, ¿no? Sí. Trueques. ¡Uy! ¡Desapareció uno! ¿What? ¿O están desapareciendo? ¿What? Bueno. Quedaron dos chicas. ¡No! ¡Se fueron! Creo que establecer hogar era la opción. Bueno, hay que dormir, hay que dormir. Seguro se han ido ya a la casa. A su casa. Sí, sí. Bueno, ya los traeremos fuera de cámara. ¡Qué triste! ¡Se fueron! ¡Se fueron! Yo pensé que me quería uno. O sea, las que se fueron, fueron las chicas. ¡Qué triste! Lo guardé son los que se quedaron. Y este especial... Ah, es especial. No, me pregunto esto es por qué se quedaron. Ah, y sí, duermen. Porque dice, yo entiendo, voy a dormir aquí esta noche. ¡Oh! O sea, cuando le di establecer hogar. Dice, ok. Es mi nuevo punto de casa. Mi nueva casa. O sea, algo así como nosotros ponemos nuestro spawn point. Oye, qué interesante. ¿Sabes qué? Voy a sacar polvo de hueso a ver si crecen esos árboles y cuánto ocupa de una vez. Porque sí me he quedado con eso. Me voy a dar toda la vuelta en vez de bajar. ¡Oh! ¿En serio? Y yo estaba aquí. Es que se me ocurrió la idea, pero cuando yo estaba arriba. Y ya, a ver. ¿Dónde pusimos los árboles? Por ahí al fondo, ¿no? ¡Ah! ¡Sí crecieron! Ah, bueno, creció uno. Creció uno. Ah, era de manzana, ¿no? La manzana, ¿no? Sí. ¿Lo quitamos? ¿O lo recono? Es que no ocupa mucho. Ocupa que... Sí, sí. A ver, va bien. Uno, dos. Cinco. Cinco por cinco. Veinticinco. A ver, voy a ver cuánto ocupa este de aquí. Tres. Ya no tengo. Ah, no, sí tengo aquí. ¿Qué no crece? ¿What? En la casa tenemos creo que más polvo de hueso. No me había acordado. Creo. Ahí está. Ah, este se ocupa un montón. Sí, sí. Ya ves. ¡Ándale! ¡Y hasta arriba! ¡Wow! Ah, son de peras, ¿no? Sí. Ah, no sé. Ya quiero, ya quiero ser en la casa. Ya quiero que... Ah, ya. Vamos, vamos. Chicos, no se tienen que perder los siguientes episodios, de verdad. Estoy con yo con mucha, mucha emoción y espero que ustedes también se queden con nosotros mucho tiempo. Que hagamos muchos, muchos, muchos episodios. Quiero ir a darle de comer a las vacas porque sí, de todas maneras ocupo este... Oye ese sonido. Bueno, no sé que tú no escuches ese sonido, pero... El sonido de Minecraft. Ah, ah, ok. Tengo un lugar marcado con vacas. Mandela, no te escuché esa parte, lo último que dijiste. Es que vine a buscar lo que tiene sembrado en el spam. Ah, ok. Vale, vale. Aunque creo que con lo que tengo ya es sufi, sufi. Siente, siente. A ver, vacas. Miren, acá tengo una parte que dice vacas, chicos. Pero creo que ya dentro de poco espero que encontremos vacas cercas. Cercas. Cerca. A ver. Acá hemos tenido que poner algunas vacas. Pero las vacas no crecen. ¿Por qué si hemos estado...? Madre mía. Llegaste y yo estaba dando clic derecho y te di pedir matrimonio. A ver. Coman. Madre mía. Tengo un poquito de lag, creo. Sí, porque no le puedo dar de comer. ¿O ya comieron? Pero se supone que estas vacas ya debieron haber crecido. ¿Cuánto tiempo se demoran? ¿What? Yo creo que porque no estamos cerca, por eso no tienen actividad. Ah, mira, no sabía eso. Tiene que estar cerca, no ese que tiene que estar... No, 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 te siguen. Ok, ya, ya, ya. Lo siento, lo siento. Oh. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, voy a sacrificar estas vacas, chicos. Porque ya saben que ocupó... Ah, no nos dio cuero. Ocupamos para las mochilas, las expansiones. No da cuero. A ver. Oh, oh. No da cuero. Qué triste. Sí, no hay cuero, eh. Tranquila, tranquila. Sí, un cuero, no más creo que tengo. Cuatro cueros, cuatro cueros. Oh, mira, cuatro quedaron. Sí. A ver, ya, voy a subir. Y espero que no se escape. Ah, 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 no tengo. ¿Quién te sigo? No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Menos mal que no, menos mal que no voltearon, porque si no se escapa. Bueno, ya lo dejo aquí. Ustedes ahí en los comentarios nos pueden decir qué podemos hacer con esos aldeanos. Si ellos pueden trabajar para nosotros, porque por ahí leí que podían minar, eso no estoy segura. Así que, pues, y pues los que dicen granjeros, guardias, pelean, o sea, si vienen enemigos, pelean o hacen algo. Ahí, ahí en los comentarios, chicos, pueden decirnos lo que deseen. Bueno, cosas positivas, cosas para ayudarnos, no hay los que ponen esos comentarios feitos. Por favor, no, eh. Y bueno, ya saben, chicos, que a las cuatro de la tarde, Ángel está subiendo hoy día mismo el episodio que continúa, ¿vale? Y que en la descripción del video está el link de su canal. No se pierdan, chicos, apoyen mucho, mucho a la serie, que ya saben que estamos haciendo mucho, mucho esfuerzo por seguir trayendo esta serie. Porque saben que los mods son muy pesados y que, pues, la computadora de Ángel, sobre todo, es la que sufre más. ¿Verdad, Ángel? Bueno, no sé si está... Ángel, bueno, creo que está... Sí, sí. Bueno, creo que por rato has tenido que mutearte porque hay un poco de ruido ahí, por ahí. Ya saben que eso no se puede evitar. Bueno, son cosas de la vida real, pues, que no se pueden evitar. Bueno, no se olviden, chicos, eh. Dentro de unas horas, el siguiente episodio. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí. Muchas gracias, chicos, por ver el video. Denle mucho, mucho, mucho like. Suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, Ángel! ¡Adiós! ¡Chao!